Es, dos, uno, showdown. ¡Sale! 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 ¡Me gusta mi reggae! Perdóname, te lo tenía que decir. ¡Tatura! ¡Tura! 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 ¡Manda arriba porque tú te ves bien! ¡Tatura! ¡Mamacita, te fuiste de nivel! ¡Tura! ¡Mira cómo brilla tu piel! ¡Tatura! ¡Dímelo, dímelo cómo hay que ir! ¡Tatura! ¡Yo te doy un veinte de diez! ¡Tatura! ¡Tura! ¡Tura! ¡Date limón y tequi! ¡Ya sé cómo se prende Becky! ¡Después que me pongo triple equi! ¡Mejor que las shorty shorty son las del DJ! ¿Quieres conquistarme? ¡Págame el DJ! ¡Tú tienes el pecho! ¡Cuidado! ¡Porque te vas en vuelve! ¡Cuidado! ¡Las mujeres tienen poder! ¡Cuidado! ¡Avisa un peligro! ¡Baila conmigo sin fijo! ¡Tú tienes el toque, toque, toque! ¡Miren el material! ¡Edición especial! ¡Tú tienes el toque, toque, toque! ¡Perdóname! ¡Esto tenía que decir tamora! ¡Viva! ¡Dura, dura, 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 dura! ¡Seian! ¡Dura, mano arriba porque tú estabas bien! ¡Dura, mamacita, te Phryta del nivel! ¡Mira cómo brilla tu piel! ¡Dura,añímalo, dímalo, cómo fue! ¡Dura, yo te doy un veinte de besedad! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡La dura, de la dura! Tengo suertecita a la cintura ¡Pá moment de esa calentura! Que nadie me dejó Yo soy vegetariana Pero me como al conejo Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Perreo sin filtro Soy la dura bella más peligro Para ese modelo Le sobró el piquete Si fuera el tripe Le lloran los billetes Yeah Antes que era nota Se me trepe Quiero bailar contigo Pa' ver si tú le metes Plan B Plan B En que se lo perrean Y yo también Dime por qué todavía No has subido el chale Si cuando tú llegas Baby las demás se salen Porque tú estás dura 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 Yo estoy dura Mando arriba Porque luzco muy bien Estoy dura Papacito te subo de nivel Dura Mira como brilla mi piel Dura Yo lo mendo muy bien Así que Dura Tú me disto un 20 de 10 Dura 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 ¡Fuimos! Número uno Estás en primer lugar Con esa baby Yo quiero bailar Y mami cuando baila Quien te frene Eres una general Por eso te ves buena Uuuu Tira la pista curva Mami si tú eres calle Me pierden esa curva Uuuu Bailar no tiene resistencia Se marató Le llama la reina De reggaeton Cuando yo la vi Lo que más me gustó Es que faltaba un minuto Todo esto Ya no pusieron la explosión Ya se me acababa Desde hace mucho Los fuegos pirotécnicos Fueron verdaderamente Sensacionales Bueno La verdad yo no conozco Bien el reggaeton No sé quiénes son Pero por eso tengo aquí A los eruditos Soy Morticia No, no, no Yo sé que son George, Gaby, Marina Y Alessandro Pero ustedes son eruditos En esta materia Por favor Yo cuando ando tomado Me viento unos eruditos No, esos son eruditos Señores Tengo que decir algo Y tengo que ser sincero Me gustó pero De hacer aquí Esa banda legendaria De 1970 Que llena estadios Como en Wembley Como lugares Se van al reggaeton Que llena estadios Como el de Wembley También Pero es el reggaeton Pero no es Black Eyed Peas No, no es Black Eyed Peas Es la tesorito Verónica Castro La mamá del gallito feliz Ah, ok Con Javi Con Alejandro Con Chayanne Y el general Pero este Andan chiflados Estos chicos Porque andan chiflados Yo la verdad Me dejaron muy alta La bandera Con el Kiss Kiss es la favorita Ah, sí Porque estaban pintados Este Alexander Esta Marina Se ve muy bien Vestida de baterista Y este Ah, no era Alexander Era Alexander Era Alexander Que tenía cara de gatito Les voy a poner Un 6 No, un 7 Espérame Hace rato Calificaste un 8 Y ahorita le pones Un 6 Un 7 Porque la güera Lo salvó La güera Paulina Rubio Está bien difícil Ahí se vio Que sí anda Con la güera No, no es cierto No empieces Que hay amor Con la güera Por eso le puso Ese puntaje Y como no te gusta Verónica Castro No me gusta Verónica Castro Me gusta Kiss Verónica Castro ¿Cuánto le diste? ¿7? 7 Qué feo Soy el juez de hierro Señor Peyo Maldonado Hey No, no, no Aguántame Está molesto el Peyo Aquí sí hay Peyo Porque está molesto Tengo varias preguntas A lo mejor Yo estoy confundido No me avisaron Hoy es martes de karaoke Ah Anda No No Es martes Fueron los premios Pandamax 2015 Son Es showtime Es libre el tema Ahora A diferencia del pasado Quiero confesar Que ustedes estuvieron Ligeramente mejor Al menos hubo Buena preparación Gabriela No te siento nada malo No empieces a sacar Las garras Por favor Ahora Me encanta Que Bad Bunny Haya cantado Y sea camarógrafo O sea Eso es 10 No, no No, no La clavija es otro Sí La clavija es la bonita Y de aquí es el Nicolás ¿No puede doblar los dedos? Sí, señor Aquí estoy ¿Y por qué siempre, siempre Está así? Estoy enfocado ahorita, señor En darme crítica Ah, discúchame Crítica constructiva Sí, cómo no Porque después Lo toman personal Tú bien sabes quién eres Seco Seco EPS Entonces Seco Me gustó Me agradó Que le hayan tratado De meter algo más Que un simple Premio Bandamax Pero más allá de eso Únicamente por el esfuerzo Por eso le dio 8 puntos Por eso le dio 8 puntos Me da coraje En serio Señor, señor También caras Me chocan En serio De veras Me choca esto Oye, Chocolo Ponte algo Por favor, Chocolo 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 Chocolo